Pequeños elefantes Damos un paso más al finalizar el primer curso de primaria Recuerdo recibirlos en su nuevo espacio Transformados en la nueva manada de elefantes Estaban felices de sentirse grandes Iniciamos un nuevo recorrido Cargados de emociones Era imprescindible conectar con la naturaleza de todos Mirarlos, escucharlos Y comprender cada amanecer y llegada a nuestro salón Disfrutamos recibirlos cada mañana Sentarnos y saludarnos Pedir un deseo con la velita Contar un cuento Comentar la historia diaria Encontrar nuestro personaje favorito Conocer el problema Y ayudar a buscar soluciones Buscamos en cada paseo respuestas a las preguntas Las curiosidades se extendían Aumentaba el aprendizaje Nos acompañamos como grupo Jugamos Nos divertimos Creamos e hicimos proyectos Pasaron de leer palabras a oraciones y textos Disfrutamos de la lectura Cualquier espacio podía transformarse en el mejor lugar para trabajar Enfrentamos los retos Enfrentamos los retos Se esforzaron por mantener la calma Saber escuchar Y esperar Cuando era necesario A veces necesitaron estar solos Y reflexionar Se enfrentaron al cambio Trabajar desde casa Una modalidad sin preparación Pero con amor y paciencia Lograron ser perseverantes Y llegar a la meta Hoy Pasan a ser los grandes de la manada Ahora son ustedes Los que reciben al nuevo grupo Disfruten compartir Ayudar a los amigos Ser generoso Y aceptar la diferencia Sean felices Son niños maravillosos Y niñas maravillosas Tus maestras Zuni Génesis y María Te deseamos unas felices vacaciones Música 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 Gracias por ver el video.